Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Bienvenidos al canal de Mr. Queen Hoy vengo muy contento, eh Hoy vengo muy contento porque he visto The Mandalorian 3 3x02, ¿no? Es el episodio 2 de la tercera temporada Y hay mucho de lo que hablar Estoy muy feliz porque creo que es uno de los mejores episodios que ha dado esta serie de televisión Y en este vídeo voy a ir explicando los motivos por los que creo que es uno de los mejores episodios de The Mandalorian, pero si debo empezar ya, empezamos ya con el análisis Si debo empezar diciendo que si no sucede algo en los próximos episodios de esta tercera temporada relacionado con Nevarro o relacionado con IG Creo que el episodio 1 fue un rellenazo de la hostia, a excepción del final de la última secuencia, ¿no? En el castillo de Bokatán Si no pasa nada en Nevarro ni pasa nada con IG que ya parece que han dado por cerrada el arco de IG Es un rellenazo de la hostia Las cosas como son Pero bueno, no me importa tanto que fuera una toma de contacto el episodio 1 de la tercera temporada porque es que este segundo ha sido un puto espectáculo Hay pocos episodios de The Mandalorian que sean tan representativos de Star Wars como este Ya sé que hemos tenido a Luke Skywalker a Sokatano y todo este tipo de personajes y demás Pero yo hablo de la estructura del episodio y de la sensación de estar delante de un proyecto de Star Wars real No de una serie de Star Wars con cosas de Star Wars sino de un proyecto de Star Wars tipo peli clásica de Star Wars porque tiene ese espíritu de aventura a medio camino entre lo infantil y lo adulto pero también tiene un rollo videojuego este episodio que es verdaderamente excepcional o sea me ha encantado de principio a fin esa combinación de elementos que han sabido hacerla de una manera o sea una coctelera perfecta y muy equilibrada y eso sinceramente me ha llamado mucho la atención es que aquí tenemos un inicio con la mecánica esta tan divertida de Tatooine tenemos incluso un May the Force Be With You que la fuerza os acompañe tenemos el inicio de la aventura tenemos conflicto tenemos un giro de guión con la captura de Dean tenemos un nuevo héroe que se integra que salva el día el misterio la información me parece completísimo para mí es un 10 para mí este episodio entra entre los mejores episodios de la historia de The Mandalorian y desde luego de la historia de las series de Star Wars incluyo también las series de televisión de The Clone Wars Rebels y demás ¿de acuerdo? para mí este episodio es paradigmático de Star Wars en todos los sentidos desde las frases hasta los elementos hasta la aventura hasta el tono hasta la estructura el montaje la música todo es Star Wars en estado puro y me ha encantado vamos a meternos ya con lo que es la historia ¿vale? el análisis de la historia esto ha sido mi valoración general de por qué creo que es uno de los mejores episodios de la historia de The Mandalorian y de Star Wars lo primero admito que he llorado un pelín de emoción ¿vale? por ver a un mandaloriano a dos mandalorianos uno adoptado y otro de la línea monárquica de Mandalore paseando por las ruinas del planeta admito que me ha tocado muchísimo ver a dos mandalorianos tan diferentes entre sí paseando por las ruinas de Mandalore me ha dejado reventado o sea seguramente este episodio lo vuelva a ver una y otra vez por esa imagen de cada uno de ellos reaccionando a la visión de las ruinas de Mandalore por un lado la nostalgia la el dolor los recuerdos que se agolpan en la memoria de Bo-Kat and Chris cuando ve las ruinas de su planeta natal de su infancia todos esos recuerdos esos rememoramientos es durísimo y lo ha interpretado muy bien Kate Chakoff y por otro lado la emoción plausible de ser la primera vez que visita Mandalore un mandaloriano adoptivo alguien además del credo con tanta fidelidad ¿no? al camino de Mandalore el grande esa contraposición de Bo-Kat and y Din Djarin creo que ha estado presente en todo el episodio y no solamente para representar las dos vertientes de como regresa un mandaloriano a su hogar sino también porque son como dos tipos de mandalorianos muy distintos Bo-Kat and Chris representa una parte bastante más progresista de lo que es la cultura mandaloriana forma parte del linaje o la dinastía monárquica del planeta mandalor y tiene una visión más cínica de la realidad a diferencia de Din Djarin que es una persona muy conservadora en las formas que pertenece al credo y lo defenderá hasta la muerte que cree todavía en las viejas leyendas de Mandalore el grande y que precisamente por eso ha llegado hasta allí para poder digamos resarcirse ¿no? limpiarse en las aguas de Mandalore y así poder ser perdonado por el credo tras haberse quitado el casco de mandaloriano esas dos contraposiciones funcionan muy bien desde un punto de vista de mitos versus realidad ¿no? Mandaloriano clásico mandaloriano progresista dinastía mandaloriana mandaloriano optivo todo esta amalgama ha hecho una combinación preciosa para regresar a Mandalore es la primera vez que regresamos a Mandalore llevamos tres temporadas casi esperando que vayamos a Mandalore a ver Mandalore y cuando nos han presentado Mandalore lo han hecho desde dos ópticas diferentes cosa que yo sinceramente creo que está muy pensado muy premeditado y ha sido todo un acierto por parte de la producción de Filoni y Jon Favreau más cosillas toda esta info mandaloriana que nos dan aparte de repetir conceptos que es importante sobre todo para el público además está menos acostumbrado a la mitología mandaloriana porque seguramente no haya visto las series de televisión de The Clone Wars y Star Wars Rebels que profundizan muchísimo en estos aspectos a partes iguales nos han dado información nueva e información recurrente para ir poco a poco entendiendo toda la mitología que rodea a esta cultura mandaloriana y también al planeta Mandalore y las ruinas en las que están los personajes más cosillas por fin hemos tenido a Bo-Katan Chris tal y como la recordamos los que hemos visto las series de animación a mi siempre me ha gustado Bo-Katan Chris es uno de mis personajes preferidos de Star Wars junto a Sokatano y ahora si he visto a Bo-Katan la imagen de Bo-Katan regresando a su pueblo peleando combatiendo dominando el sable oscuro para mi ha sido un sable que por cierto le pertenece no por derecho mandaloriano sino por herencia familiar a mi me ha parecido extraordinario o sea ver de nuevo a Bo-Katan de esa forma tan guerrera tan peleona tan combativa tan habilidosa tan fuerte y poderosa me ha puesto la piel de gallina y me ha vuelto completamente loco y dos últimas cosas para ir terminando el análisis la primera es que me da la sensación de que están todo el rato girando en torno a la primera palabra que va a decir Grogu Baby Yoda para los amigos ya se ha mencionado varias veces ya ha habido varios intentos y el más cercano de todos es cuando Bo-Katan ha revelado que su padre murió defendiendo el planeta Mandalore su planeta y Din Djarin le ha contestado this is the way y la cámara y la cámara ha girado completamente hacia Grogu que de hecho la propia Bo-Katan se ha girado con la cámara para preguntarle que qué pasa sabes en plan que miras porque daba la sensación o igual me lo ha parecido a mí que la primera palabra o las primeras palabras que va a decir Grogu en la historia de Star Wars es this is the way o sea da la sensación de que cuando ha dicho Din Djarin this is the way Grogu también quería decir this is the way porque se lo ha visto y se lo ha escuchado al resto de Mandalorianos y si os dais cuenta desde que Din Djarin recuperó a Grogu desde que Grogu abandonó la disciplina de Luke Skywalker en The Book of Boba Fett desde ese momento el feeling que yo he tenido es que Din Djarin lo está educando como Mandaloriano siempre será un Jedi siempre su relación con la fuerza estará ahí pero la sensación que da es que Din Djarin lo está educando para ser un Mandaloriano de hecho en este episodio ya le ha dicho ese es nuestro pueblo nuestro pueblo así que me da la sensación de que de la misma forma que hemos visto en todos los episodios que cuando un Mandaloriano del Credo dice this is the way otros Mandalorianos del Credo responden de la misma forma me da la sensación de que las primeras palabras de Grogu van a ser this is the way y nos vamos a volver completamente locos no es para menos por cierto y por último a mi personalmente estas cosas me gustan a otras personas igual no me encanta ver a Din Djarin siendo frágil Din Djarin como la mayoría de grandes héroes del mundo de Star Wars es un poco un Gary Stu como podría ser Marisuna el rey o cualquier personaje realmente de estas franquicias son como personajes que están ahí de repente son la puta polla porque son los protagonistas nos sufren nos sangran van con la polla afuera matan a este monstruo pilo tanto las naves son unos maquinones le dan un lanzallamas o sea ¿sabes? o sea es como en plan de son perfectos me gusta ver de vez en cuando a Din Djarin ser frágil es decir que le recuerde al público que este personaje puede morir en cualquier momento y aquí se las ha visto muy putas si no llega a ser porque Grogu es un puto maquinón y porque Boca Tan Cris tiene el coño más grande que una plaza de toros ¿de acuerdo? me gusta que de vez en cuando le recuerden al público que este personaje no es inmortal a pesar de ser hiperhabilidoso y ser el protagonista y salir siempre bien airoso de todos los percances los conflictos y las batallas que libra de vez en cuando puede perder algún día perderá del todo que nos prepare para eso que no de repente muere digamos pero como ha podido morirse es un maquinón verlo así de frágil es positivo no es nerfear al personaje es hacernos entender que no es inmortal que puede perder una batalla y que esas pérdidas pueden tener consecuencias muy interesante para mi ya os digo uno de los mejores episodios de la historia de Star Wars y de la historia de Mandalorian yo no se si decidirá el mejor pero si desde luego creo que está en el top y que se lleva un 10 de manual espero que os haya gustado el análisis dadle un like suscríbete ahí todo ese rollito que la fuerza se acompañe y que nadie os quite el placer de estar vivos si estáis perdidos en la oscuridad buscad la luz porque nadie puede quitaros el placer de estar vivos que la fuerza se acompañe hasta otra limpia del placer si estáis perdidos un ص si estáis perdidos si estáis perdidos y si estáis perdidos por el último